¡Hola a todos! Yo soy Krausito y acaso, gente, acaso pensaron que yo los iba a dejar fuera de la beta, pero por su porky, que no. ¡Hola, bitches! Van a ver cómo voy a rifar yo, aquí Krauser me dejó hasta el último día para jugar la beta, pero vamos por el trompo, gente, vamos por el trompo. Uy, si me dejan los jamoncitos. ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Por qué mierda tienen que empezar cerruchando? Vamos, equipos, ¿estamos todos completos? Sí. Vamos, estoy con Sponge, estoy con Boba Esponja, con Jellish y Classic Prime, el primo de Optimus Prime. Bien, gente, vamos por el Beyblade. ¡Uy, tienen el Beyblade! Bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos ir a agarrar el sniper? Ya la agarraron. ¡Vamos a matar perritas! ¡Come on, bitches! ¡Guay! Tengo el tío Oscar. ¡Uy! Me van a tener que tener paciencia, gente, porque yo no soy muy bueno en este juego. Pocas partidas he jugado. ¡No es mentira, cabrón! ¡Pero qué mierda dónde está mi equipo! ¡Vamos! ¡Joder, tío, machos! ¡Un negro! Este juego me gusta, gente, porque ya no son racistas. Ya le ponen pelo a los negros. Parecía que... Si eres negro, tendrías que ser pelón. Pero no... ¡Oh, Beyblade! ¡Es Beyblade! ¡No seas mamón! ¡Es Beyblade! ¡No seas mamón! ¡Es Beyblade! Yo quiero agarrar el Beyblade, gente. Esa arma es una de las que más me gustan del juego. Así que, come on, bitches. Y yo intentaré, gente. Ya solo le queda un día a la beta. Pero yo intentaré jugar otra partida en el modo de dodgeball. Para que vean cómo Craucerito puede quemar gente en quemados. ¡Oh, sí, perras! ¿Dónde está mi Beyblade? Así que, gente. Si quieren que yo juegue quemados... ¡Ay! 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 Dejen su like. ¡Vamos por esos mil likes! Por esos mil likes que mi negro consigue. ¿Dónde están? ¡Ay, qué mentira! ¡Dos, cuatro! ¡Dos, tres, cuatro! ¡La chica va a su cuarto! Tenemos un respawn, equipo. Hay que poner los modos competitivos. Guárdenme el Beyblade. Vamos por el trompo. Vamos por el trompo atrás, camarada. Y no salió Beyblade. Escondidos. Nadie me va a ver. Miren esa forma de fallar las balas. ¡Claro! Craucerito, ¡claro! Pero ¿cómo? Si ya pasaron dos semanas y tú quieres venir a jugar a matar a todos. Pues no se puede, gente. No se puede. ¡What the fuck! ¡Vamos, vamos! ¡Te amo! ¡1, 1! ¡5! ¡J.D. Son of Marcus! ¡I am bilingüe! Mi primera partida en Gears of War 4. Miren esos pajaritos. ¿Ya los vieron ahí? Apúntale, tío Oscar. ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vamos a brincar parkour! ¡Ok! Ahora sí ya me molestaron. Vamos a ponernos competitivos, gente. ¡Competitivos! ¡Vamos! It's my bitch. Y el cabrón que tenía atrás, ¿a dónde vergas fue? ¡Ay, joder! ¡Machó! Que ese se echó una ave maría. Purísima. Nos van a meter el chilorio. ¡Oh, sí! ¡Ale, perras! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Dónde están? ¡No es cierto, güey! Pero hay un dios. Hay un dios del Gears. Y no necesariamente es Marcus Fenix. Es... Es... ¡Es churra! ¡Oh, boomer! ¡Oh, boomer! ¡Ay, cabrón! Se me cayeron las piernas. Vamos, equipo. Vamos perdiendo por cinco respawns. Cuatro, ocho. Cabcelito. ¿Qué pasó? Spawn Protection. Come on, bichos, atrás. Quiero lanzerearte. ¡Ay! ¡Ay, me alcanzó a pegar! ¡Me hizo...! ¡Ah, no! Pensé que me había hecho headshot con la granada. ¡What! ¡Ah, weón! Matamos al boomer. Es lo importante. Vamos, tenemos el boomer. Todavía podemos salvar esto. Y hay que ver que no hay granadas pegadas. Si no salvamos al mundo... ¡Lo vengaremos! Eso es todo, perras. Yo igual lo agarro. ¡Vamos a bailar! 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 ¡Chay, niga! ¡Chay, niga! Soy... Craucerito con el primo de Optimus Prime. Paseando unos jamones. ¡Oh, sí! ¡Agarra tu jamón! ¡No me lo robes, compa! ¡Yo... ¡Go, bichos! Craucerito está en casa. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Subí! Primer... Vamos en primer lugar. ¡Bien! ¡Bien, bichos! ¡Bien, bichos! ¿Vieron ese baile de jamones? ¡Cuánta la mela! ¡Ay, a cuánta la mela! ¡Ay, a cuánta la mela! Ok, ahorita no hay trompo. Pero sí hay sniper. ¡Ah, no! Ahorita hay trompo. Sí, vamos por el Beyblade. Pero lo vamos a proteger de una manera... ...que solo el equipo competitivo puede. Desde aquí. ¡No! Estuve viendo a ese güey. Ay, carrucerito. Estás bien, güey. ¡Ay, no es cierto! Están sus machos juntos. ¿Dónde están los del equipo? Sí lo agarraron el trompo. ¡No! ¡Pobesponja! ¡Dale, Bobesponja! ¡Ay, Bobesponja! ¡Pinche Sponja! Es Sponja en Pat. Es como... ...el esponja en Patricio. ¡Jala, mamá! ¡Vamos! ¡Fum! Esto con esto ya no nos ven. ¡Corran todos! ¡Dispérsense! ¡Wet! ¡Le di... ¡Headshot! ¡Headshot! Ok. Yo confío en Prime. ¡Vamos, Prime! ¡No! Es que Kate... ...el castillo no se mueve. Y tampoco el Bobesponja. Ya volvimos verla. ¡Go! 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 ¡El trompo! ¡Tiene el Beyblade! Ese es el primo de Optimus que... ...que conozco. ¡Bien! 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 Gente, la partida no se puede acabar... ...si no agarro el Beyblade. Vamos a pegar un ahumito aquí. ¡No! ¡Deme el Beyblade! ¡Oh, yeah! Tengo el Beyblade. ¡Oh! ¡Doble! ¡Párate, perra! ¡Why! ¡No! ¡Doble! ¡Oh! ¡Headshot! ¡Headshot, baby! ¡Headshot! 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 Miren, es igual Vamos, trunco Oh, Krauser no se puede hacer un quecho en toda la beta Y Krauserito viene y salva al mundo Oh, pero Oh gente, 17-2 Estamos sacando la partida Vamos, Sprite Me decepciona, Sprite Es una vergüenza para toda la coalición De gobiernos ordenados De los Krausers De los Krausers Vamos, Sprite Si el juego te da una vida más Hay que aprovecharlo Vamos por otro Beyblade ¿Cuál era la canción de Beyblade? La verdad es que nunca vi Beyblade ¿Dónde estás? Ay, la cagué Uy, tiré horrible ese Beyblade No, no tenemos vidas para perder Compañero Voy por otro Beyblade Ustedes aguanten No No se entreguen Ok, ya tenemos respawns Oh Ahí no lo maté Qué mamada, wey Gatia Gratia, bendito Bendito, Tuti Cúbrete Ya sé lo que hay de aquí No Prime Todos en tus manos La serie de luz Oh, ya Haz lo tuyo, perra Ajá, ajá, ajá Gratia Gratia Está en casa MVP Se lo lleva Así que, gente Ya sé lo saben Mil likes Y juega touch ball Aquí hay que poner unos dubsters, ¿no? Haciendo el video para que se sienta más pro ¿No? Ok Pues bueno, gente Espero que les guste este video Recuerden que les dejan un like y un comentario sobre qué les pareció Ya saben que Si vamos a los mil likes Yo les traigo una partida en touch ball Así que Nos vemos Hasta la próxima Au